La fiesta de la cubanía rindió honores hoy a los jóvenes creadores, esos que desandan la cotidianidad con discursos novedosos, validan el rumbo trazado por quienes les antecedieron y sueñan con un mañana construido desde pilares del arte. La creación de la asociación Hermano 6 tiene mucho simbolismo para nuestro país en un momento histórico de mucha complejidad. Es muy difícil en un cuadro, en palabras, resumir todo lo que ustedes se merecen por la obra que han cultivado, por la obra que han hecho y por la que no tenemos duda seguirán haciendo. Descargas musicales, paneles, conversatorios, puestas en escena, presentaciones de libros y expo pictórica conformaron el programa homenaje a los noveles artistas, quienes se insertan con su quehacer en cada propuesta de este jubileo que concluirá con un concierto dirigido por el maestro Frank Fernández y el proyecto de la Orquesta Sinfónica Granmense, liderado por el notable músico Javier Millet Rodríguez. En Gran Mada, Arelia Díaz y Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.